¿Cómo es la tendinitis? Creo que todos estamos pasando en este momento tendinitis, solo que no sabemos cómo es la tendinitis, licenciada. Así es. Bueno, quizás para que entendamos un poquito, vamos a hablar primero de qué es el tendón, ¿verdad? Bueno, un tendón es una estructura muy fuerte que prácticamente es quien le da la fuerza al músculo y está ubicada en donde se conecta el músculo y el hueso. Entonces, una tendinitis es en sí la inflamación de este tejido, que puede causarnos dolor, empieza a tronarnos el dedito, el chasquidito, ¿verdad? ¿Pero puede ser en el dedo pequeño o necesariamente tiene que ser en el pulgar? Es más común en el pulgar porque es el que más utilizamos a la hora de escribir, ¿verdad? Porque es raro el que escribe así, como pollito, decíamos antes, ¿verdad? Mi mamá. Ahora casi todo. Bueno, pero no para decirte ni ni que me iba a ir de yo, ¿verdad? No. Casi todos lo hacemos con los pulgares y el uso excesivo en sí es el que nos genera el malestar. ¡Gracias! Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!